Pues el Barcelona quiere fichar en este mercado de invierno. Va a activar de nuevo la palanca. La repalanca de la repalanca de la repalanca de la repalanca de la repalanca. Y su amigo, el madridista Javier Tebas, seguro que se lo permite. Y el Barcelona podrá fichar en este mercado. Vamos a hablar del tema. Pues sí, el Barcelona quiere fichar. Y para ello necesita activar de nuevo la famosa palanca. Va a volver a vender el 50% de los derechos de Barça Estudios. Desde que Joan Laporta ha llegado a la presidencia del FC Barcelona, lleva activados 700 millones de euros en palancas. Y sigue en una crisis de juego y de estilo. Además, todo ese dinero ingresado no ha servido para bajar la deuda del FC Barcelona, sino para aumentarla. El FC Barcelona se encuentra en una situación muy complicada. Y ya se empieza a mirar al palco en la figura de Joan Laporta como culpable de la situación actual del equipo. No solo en Xavi Hernández. Si Xavi sigue sentado en el banquillo, es porque es el paraguas de Joan Laporta. Y después, porque no hay dinero para despedirlo. Quizás las próximas palancas sirvan para ello. Para que haya también un cambio en el banquillo. No lo sabemos. Pero Joan Laporta empieza a sentir que la afición ya no cree en él. Ni en el equipo. Ahora, quiere vender de nuevo las palancas para poder fichar un medio centro. Que es la parte más débil de este equipo. No sabemos a quién se lo va a poder vender. Porque después de lo que estamos viviendo en las últimas temporadas, parece ya un meme todo lo que está pasando. El proyecto, encabezado por Joan Laporta y Xavi Hernández, parece que hace aguas por todos sitios. Parece que no funciona y que los mimbres que tienen no sirven para levantar la situación actual. El 4-1 sufrido el pasado domingo está haciendo mucho daño a la institución. Y Joan Laporta quiere dar un giro con nuevos fichajes. Sí, parece que esto es un chiste. La verdad es que creer que el Barcelona, con la situación económica actual, quiere fichar, parece un chiste. Pero sí que es verdad que el Barcelona se encuentra asumido en una crisis de estilo de juego. Y parece que con lo que hay, no es suficiente para salir de esta situación. Jugadores de calidad tienen. El Barcelona es mejor equipo de lo que se vio las otras noches. No sabemos quién es el culpable de la situación que tiene el FC Barcelona. O quién es más culpable. Porque los dos culpables están muy claros quién son. Joan Laporta, por su nefasta gestión. Y Xavi Hernández, por no sacar provecho de una plantilla que, aunque sea corta, es una plantilla de calidad. Quizás no tenga ningún jugador diferencial, como lo pueda tener el Real Madrid. Pero sí que tiene mimbres suficientes para hacer un mejor papel de lo que está haciendo en los últimos tiempos. Ya el año pasado ganó una liga jugando con un fútbol ramplón. Y este año sigue la misma situación. Y encima el equipo parece peor. Aún con los fichajes de Cancelo, Joao Félix, Gundogan, Íñigo Martínez y ahora Víctor Roque. La verdad es que la situación es muy complicada. Muy complicada y no sabemos esto cómo puede acabar. No creo que Xavi se ha destituido esta temporada. En verano ya veremos cuáles la idea del club y la idea de Xavi. Porque la situación económica no va a hacer pensar en una renovación completa de la plantilla la próxima temporada. La porta va a seguir o sigue a lo suyo. Es decir, vender algo y no cobrarlo. Pero como la liga se lo permite, vamos a intentar vender algo que la liga no dé el visto bueno. Y ya, cuando tengamos que cobrar, ya veremos. Pero ahora hay que fichar. Ya tuvieron que avalar la junta directiva para poder inscribir jugadores el pasado verano. Y quizás esas sean las prisas que tenga yo en la puerta por vender otra vez y hacer otra palanca. Recuperar el aval que puso de su bolsillo y de algunos directivos del FC Barcelona. El Barcelona necesita 40 millones de euros. Porque los 40 millones de euros que se esperaban del Ibero, que correspondían al 10% de Barça Visio, no han llegado ni van a llegar. Se ve que el grupo alemán se lo ha pensado y se ha echado atrás. Esto ya suena a ventas que no existen. Como las cosas no se dicen claras y el Barcelona tampoco es un club en el cual se explique y la liga tampoco pone de su parte, aquí nadie sabe nada. Yo ya no me creo lo de las palancas, ni me creo lo del Ibero. El Barcelona simplemente presenta contratos de que ya cobraré para poder inscribir futbolistas. Porque aquí no cobra nadie. Ahora quiere revender otra vez esa palanca. Esto ya empezó cuando en el pasado verano supuestamente Socios.com y Orfeus Media le dejaban le ayudaron, más que dejaban, le ayudaron al FC Barcelona y se comprometían a pagar 200 millones de euros por el 50% de los derechos de Barça Media o como se quiera llamar porque le han cambiado de nombre 30.000 veces pusieron 10 millones cada uno y ya dijeron ellos que Joan Laporta no le pidió nada más. Pero Joan Laporta dijo que había vendido el Barça el Barça Media por 200 millones de euros el 50% de esos derechos. Después ya salió Roures a decir que eso era mentira que ellos habían cumplido con lo que Joan Laporta le había pedido que eran 10 millones de euros de cada parte para poder inscribir jugadores. Y la Liga se lo creyó. Y gracias a esos fichajes el Barcelona el año pasado pudo competir y ganar la Liga. Una Liga que no es justamente ganada por el Barcelona. Porque esos jugadores nunca debían haber llegado al Barcelona. Porque ese dinero nunca se lo recibió el Barcelona. Ahora se lo venden a Líbero. Se lo revenden a Líbero. Y Líbero tampoco paga. Y ahora quieren volver a vendérselo a un fondo mexicano. Parece quiere revender de nuevo esa palanca a un fondo mexicano que ya veremos la oferta y qué es lo que paga. No lo sé. Está claro que el Barcelona está perdiendo prestigio. Ya lleva en la puerta. Ha viajado a la desesperada estos últimos días. al Golfo Pérsico al Golfo Pérsico ha visitado a Qatar a Arabia Saudí a Emiratos Árabes a todos para intentar conseguir dinero para poder para poder seguir adelante en la gestión. Y por ahora y por ahora nadie ha hecho una oferta que se sepa por Barça Estudios. Aquí hay gato encerrado. Y está claro que el Barça ha mentido. Y está claro que Javier Tebas se lo ha creído. Pero bueno seguramente de nuevo habrá una palanca de la repalanca de la palanca de la repalanca para que el Barcelona pueda fichar. Porque Javier Tebas no va a dejar que el chiringuito se le caiga. y necesita al Fútbol Club Barcelona que sea un equipo competitivo para poder vender la liga mejor. Porque el Javier Tebas necesita Real Madrid y Barcelona para poder vender esta liga mediocre que él está creando. No lo sé. Yo ya me lo creo todo. Bueno esto ha sido todo pero la verdad es que creer que el Barcelona puede fichar me ha hecho mucha gracia. Y según el diario Sport el Barcelona está en negociaciones para hacer otra repalanca para vender los derechos de la otra palanca para poder hacer un fichaje de invierno. No solo Víctor Roque que llega como cedido en el cual Víctor Roque si se cumplen todos los objetivos va a costar al Barcelona 72 millones de euros después de pagar los impuestos 72 millones de euros y quiere ahora quiere hacer otra palanca para poder fichar cuando no sabe si va a poder inscribir a Víctor Roque en verano porque en verano volverán. En verano necesita el Barcelona otros 60 millones de euros de otra palanca para poder continuar o vender futbolistas. No lo sé. Lo que está claro es que quiere fichar y el fichaje que tiene hecho para verano ha tenido que llegar cedido porque si no no se puede inscribir porque tiene una masa salarial muy alta. Con una plantilla inferior al Real Madrid la masa salarial del Barcelona son 200 millones de euros más que la del mejor club el Real Madrid. Y encima el año que viene jugadores como Gundogan y Lewandowski tienen que cobrar más que este año porque sus contratos son progresivos. Pues no lo sé. La verdad que el Barcelona está en una situación que es muy difícil que pueda salir de ella sin ser una sociedad anónima. Y al final los socios perderán el control del club. Joan Laporta será el culpable y los socios del Barcelona serán tan culpables como Joan Laporta por no haber hecho nada durante la gestión del Palancas. Pero bueno vosotros como culés ya veréis lo que queréis. Desde luego yo como madridista me da exactamente igual. me importa mi club y el capitán de mi club Don Florentino Pérez es el mejor gestor y está creando un equipo competitivo para los próximos años y lo bueno está por llegar. Pero si vosotros queréis seguir vendiendo lástima seguid seguid ya veréis cómo paguéis ese campo que va a costar más de 2.000 millones de euros con los intereses más la deuda que ya tenéis acumulada. Ya veréis cómo lo podéis pagar. Pronto llegarán los primeros pagos y no estamos hablando de cifras pequeñas. En las próximas temporadas se están hablando de pagar 500 millones de deuda. No sé cómo el Barcelona lo va a generar. Desde luego con el campo no. Con el campo no. y con más palancas tampoco. Porque todo tiene un límite. Pero bueno. Bueno. Esto ha sido todo. Simplemente quería comentar esto. Y bueno. Si os ha gustado este vídeo darle like compartir y por supuesto suscribirse para recibir más noticias como esta. Y no lo olvidéis nunca. A la Madrid y hasta pronto madridistas. y no lo olvidéis y también me